Nos encontramos con la novedad que una actriz de 68 años, Ana Obregón, primero se decía que había sido mamá y bueno, después en realidad fue subrogobientre con lo que conté hoy antes de, en el pase, con esperma de su hijo que había fallecido y que tenía grandes deseos de ser padre. Dicho todo esto, después vamos a contar, porque la tapa se la vendió y la primicia se la vendió a la revista Ola justamente, se habla de 700.000 euros, se habla que se pagó en la clínica donde se hizo cerca de 200.000 dólares, cobró la mamá que es cubana 35.000 euros. Bueno, más allá de todo esto, vamos a ver cómo está en la Argentina la subrogación de vientres. Por eso, vamos a hablar con el doctor Fernando Newspiller, que primero le voy a preguntar si es algo del doctor Newspiller, imagino que debe ser un médico al cual también entrevisté en varias ocasiones. Doctor, ¿cómo le va a Sara Di Tomaso y Sofía Adrea aquí en Ecomedios? Hola, ¿qué tal? Yo soy uno de los doctores Newspiller. Otro es mi tío y otro es mi padre y otro es mi primo. Somos un montón. O sea que cuando se juntan, doctor, hablan de obstetricia, hablan de gílicanos. No, 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 no. Bueno. Intentamos hablar de otras cosas. Intentan hablar de otras cosas. Bueno, porque el nombre obviamente es un sello, ¿no? El apellido de ustedes es un sello en todo lo que tiene que ver con el tema de obstetricia, fertilidad, y bueno, y en los inicios de aquellas épocas cuando se comenzó a trabajar todo lo que significaba fertilización asistida y demás. La verdad que es un sello. Es un ISO en ese sentido. De calidad. Doctor, ¿cómo es la ley, cómo es el tema en la Argentina de la subrogación de vientres y si nos puede explicar concretamente qué es? Bien, en Argentina no hay ley para subrogar vientres. ¿Cómo se hace en Argentina? Primero, si no hay ley, no está prohibido. Claro. Entonces está permitido. Entonces existen como dos maneras diferentes de hacerlo. Las paso a explicar. En la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, cuando una gestante, vamos a decir, que es la señora que va a llevar el bebé en la panza, cuando una gestante conviene con padres de intención llevarles el bebé en su panza y en el momento que nace el bebé dárselo a los padres, entonces entre ellos firman un acuerdo entre privados ante un escribano y un abogado, se le abra un documento. Entonces, esas tres personas van a una clínica de fertilidad, los embriones de los padres se les ponen a la gestante o a las gestantes. Es interesante porque, le cuento rápidamente, Si no, todo el tiempo del mundo tenemos para escucharlo. Ah, genial. En Ucrania, por ejemplo, estos procedimientos se hacen, pero solo en parejas heterosexuales. En Georgia también, en Rusia también. Entonces hay muchas parejas homosexuales que no pueden acceder a esto si no es en Argentina o en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, muchas veces van dos varones que quieren tener hijos al unísono, con dos gestantes distintas y con la misma donante de óvulos. Entonces, en una clínica de fecundación se juntan los óvulos de una donante con el semen de uno de los varones, con el semen del otro varón, se hacen embriones y cuando están terminados esos embriones se transfieren a dos gestantes. Entonces, en el momento que nacen, nacen los hijos de los dos varones con la misma donante. ¿Se entendió? Claro, es como complejo para... A ver, hay una pareja homoparental, o sea, homosexual, tienen y desean tener al unísono un hijo. Un hijo, pero no, dos. Uno de cada uno. Ah, pero también pueden acordar un hijo, siendo que a lo mejor, claro, cada uno quiere ser padre biológico, ¿eso estoy entendiendo, doctor? Exactamente. Frecuentemente, ambos quieren ser padres a la vez, padre genético, porque convengamos que la paternidad es un rol, la maternidad y la paternidad es un rol. Otra cosa es la genética. Entonces, ambos miembros de la pareja quieren ser padres biológicos de un hijo, entonces contratan el servicio de dos gestantes y tienen hijos en el mismo momento. A ver, bueno, ahora le voy a empezar a hacer preguntas que tiene que ver con la absoluta ignorancia del tema, ¿no? Que uno... en el tránsito por otros caminos. En la Argentina, entonces, se puede hacer. No está permitido, no hay ley, pero se hace. En la Argentina se hace. Entonces me fui por la rama. No, está bien. Entonces, cuando en la ciudad de Buenos Aires, San Rosario, nace un chico por gestación subrogada, entonces, va la señora que lleva el bebé en la panza con los padres, se presentan en el registro civil, muestran el documento, entonces, el niño va a ser anotado a nombre de los padres de intención y se va a anular el vínculo filial que tiene la gestante con el hijo. Y se van con los documentos del niño a nombre de los padres de intención. Y es válido. En Rosario y en Buenos Aires, sí, 100%. En Rosario, yo sé, porque hace bastante hice una nota en ese sentido, hace como tres o cuatro años, hablé con la abogada y todo, pero acá usted está hablando en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires? Ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Y es un contrato entre privados. Hay escribanos que validan esto. Claro. Bueno, y por el otro lado, doctor, le quiero hacer otra pregunta. Vamos a imaginarnos que es un matrimonio, una pareja, perdón, que ha decidido y no puede por un tema de infertilidad. En este caso, ¿cómo se elige la gestante? ¿Quién elige esa gestante? ¿Qué características debe tener? Normalmente, me falta terminar el resto del comentario. En el resto del país se requiere una autorización judicial previa. Si lo hacen en Mendoza, en Chubut, en Neuquén, en Chaco, necesitan una autorización de un juez previo, porque después cuando quieren anotar al chico, si no está esa autorización judicial, el chico va a ir a nombre de la gestante inicialmente. Y hay que hacer todo un proceso legal hasta que cambien, y a veces no lo cambian, hasta que cambian el vínculo con los padres de intención. ¿Y por qué la Ciudad de Rosario o es todo Santa Fe? ¿O es solamente la Ciudad de Rosario? No lo sé. Bien. Solo en la Ciudad de Rosario, creo. ¿Y por qué en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué legislación tenemos? Porque no hay, entonces. No hay legislación, pero hay antecedentes legales. Ah. Entonces, ante el antecedente, mirá, esto ya ocurrió y se hizo de esta manera. Si yo lo hago, me tiene que salir de la misma manera. Y así todo el tiempo va ocurriendo y cada vez hay más requerimientos de este tipo de procesos en Argentina. Mirá vos. Estamos hablando que vino incrementándose en cuánto tiempo, en los últimos cuánto, en la última década, en los últimos cinco años, porque la maternidad... No, no. En los últimos cinco años es cada vez más frecuente, número uno. Y número dos, cada vez es más frecuente que venga gente extranjera. Porque como en Ucrania ya no lo pueden hacer y en Rusia y por la guerra, entonces van buscando otros destinos para poder hacer estos procedimientos baratos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, como bien dijo usted, existe un precio base que son como unos 250.000 dólares. Porque le tienen que pagar a una gestante, todos los seguros de la gestante, la hospitalización, el médico, la fecundación in vitro, la agencia, el seguro de vida a la gestante y al chico que está en la panza. O sea, es una parva de dinero que se va en temas legales y en temas médicos. En Argentina, como todo es mucho más barato, la gente está eligiendo más ahora a la Argentina. Y acá, ¿podemos decir un piso y un techo de un valor de lo que significa subrogar un vientre y todo el proceso en la Ciudad de Buenos Aires? Mire, yo no lo sé porque no sé cuánto una agencia le paga a una gestante, no sé cuánto cobran los abogados. Nosotros como clínica de fertilidad, o sea, le diría, lo que hablamos entre las clínicas de fertilidad están entre los 5.000 y los 17.000 dólares. Solo la parte de la clínica. ¿Por qué esa variación? Porque hay procesos que se le pueden agregar a la fecundación in vitro, por ejemplo, el diagnóstico genético, o asegurar un número de embriones, o asegurar un número de embriones también para el futuro, porque estas parejas frecuentemente son parejas homoparentales, como bien decía usted, o por ejemplo, la mujer, cuando era joven, le quitaron el útero. Entonces, esa chica no puede ser mamá y va a querer ser mamá de tres hijos, por ejemplo. Entonces uno tiene que asegurarse que en el proceso tenga por lo menos tres embriones genéticamente sanos para ponérselos a la gestante. ¿Y por qué genéticamente sanos? Porque uno se tiene que asegurar que el resultado del proceso sea el correcto, que nazca un niño sano. Estamos hablando con el doctor Newspiller en una eminencia. A mí me dijo una colega y amiga, Débora Mato, me dijo, es la voz para hablar de esto. Tenía razón, la Mato. Doctor, la otra pregunta es, ¿cómo se elige la gestante? Fue el cumpleaños, el 4 creo, pues la vi en Instagram. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos. No me enteré. La envidia un montón que duerme con esa beba. La envidia un montón. La envidia un montón. Doctor, ¿y cómo se elige la gestante? Le preguntaba. Y normalmente tiene que ser una mujer. El primer antecedente es que haya sido madre previamente. Ay, eso no sabía. Para asegurarnos que el útero es un útero sano que puede volver a gestar. Segundo, tiene que ser una mujer completamente sana. No tiene que tener antecedentes de hipertensión, de diabetes, nada, ni hipotiroidismo. O sea, un montón de antecedentes de que sea una mujer sana, por lo cual la tiene que evaluar un médico clínico. La tiene que evaluar una obstetra. Y sobre todas esas cosas la tiene que evaluar una psicóloga y hacer una serie de test que están ya prediseñados por la Asociación Americana de Reproducción Asistida. Una serie de test psicológicos para asegurarnos de que esa mujer entiende de que va a ser una mujer que va a llevar un embarazo de otra pareja y que en el momento en que nazca ese chico ella no va a tener ninguna intención en pensar de que ese bebé es de ella, es de otra pareja. Eso es crucial. Y lo siguiente tiene que tener determinada edad, porque sabemos que a medida que aumenta la edad de la mujer, ¿De qué edad estamos hablando? El riesgo obstétrico es hasta los 44 años aproximadamente. Ah, extendido. Yo pensé... No, no, no. Lo que sabemos es que la tasa de implantación y ciertas complicaciones ocurren a partir de los 44, 45 años. Entonces, gestantes de hasta 43 años, 44 dije, son aceptables siempre y cuando, repito, sean absolutamente sanas y entiendan lo que están haciendo. ¿Doctor, le tocó transitar un bebé subrogado con la pareja, con el gestante, acompañar este trío? No. 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 Aún no. Mire, aún no. Y usted habló de agencias, si puede ser más explícito en esto. ¿Cómo es? Porque son agencias que se dedican a buscar... Claro. ¿Gestante tienen un banco de semen, un banco de óvulos, no sé? Es muy variopinto el asunto agencias. Ah. Existen agencias que están formadas por una persona que es abogada o abogado y contratan servicios externos y tienen un grupo de gestantes que están vinculadas a ellos. Entonces, ellos las proponen a las diferentes parejas. Existen otras agencias en general internacionales que adentro de la agencia está la psicóloga, el abogado, asistente social. ¿Por qué? Porque no podemos elegir o agarrar a cualquier gestante que se le ocurra. Tenemos que saber que vive en condiciones dignas. Ella y el bebé que va a tener adentro de la panza tiene que vivir en condiciones dignas. Tiene que ser una persona que se alimente de manera normal, que haga algo de ejercicio, que si le duele un diente vaya al dentista. O sea, puede sonar raro que yo lo mencione, pero son las cosas que hacen las asistentes sociales porque en general, salvo que sea un familiar, muchas veces las gestantes que se proponen, al menos, no están en las mejores condiciones de vida que a uno le gustaría como para que lleven adelante un embarazo. ¿Se entendió? Se entendió perfecto. Y yo me voy a atrever a preguntarle si también tiene que ver mucho esto con las grandes diferencias económicas que tenemos, ¿no? Porque yo leía el caso Obregón, estamos hablando de números muy lejanos a esta conversación, y la cubana cobró, la mamá gestante, no sería mamá, ¿no? La mujer gestante cobró 35 mil dólares. Ella, por vender la nota, hablan de Truman Show, ¿no? Por vender la nota, estamos hablando de 700 mil euros, un contrato. Estamos hablando también de esto, de esta gran diferencia social y económica que es el producto del capitalismo, mujeres muy pobres, y quizás una pareja que puede y que tiene acá en la Argentina 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares y quiere acceder a tener un hijo. Mire, Argentina no es capitalista y también es un procedimiento que se paga, porque la gestante, salvo que sea una familiar, lo va a hacer por dinero. Claro. El tema es cuánto se paga una gestante en Argentina y cuánto se paga una gestante en Estados Unidos. Es más, voy a lo mío específico, ¿cuánto se paga una fecundación in vitro en Argentina privada? No, ni idea. 2 mil 500 dólares. Se lo digo yo, 2 mil 500 dólares. Y en Estados Unidos, y arrancan los 7 mil 500. ¿Y por qué esa diferencia? Porque Estados Unidos es de Estados Unidos y Argentina es pobre. Ahí está la diferencia. ¿Por qué vienen ahora muchas agencias internacionales a buscar los procedimientos a Argentina? Porque es barato. Terrible. Y, doctor, si vamos a un tema que hoy hablaban, ¿no? Un poco también el principio, no sé si sería el principio ético, pero de alguna manera es un tema de quien puede acceder y quien no puede acceder, porque de pronto... Claro. ¿No? Una mujer que tuvo enferma y quiere tener un hijo, no puede acceder, tiene que mínimamente pensar de arrancar con 5 mil dólares? Porque no es un solo intento, son varios intentos. No, como todas las cosas, depende la clínica donde se lo haga. Hay clínicas... Hoy estamos revisando los resultados de WIFIP, que es nuestra clínica, la tasa de gestación base es 50%. Hay clínicas que tienen el 25, 30, porque tiene que ver con la complejidad de la clínica donde se desarrolla el proceso. Entonces, la mitad en WIFIP, la mitad de las mujeres se embaraza la primera. La segunda mitad, las que no se embarazaron tienen que repetir, de eso se van a embarazar de vuelta a la mitad. Entonces, en tres transferencias se embaraza casi el 100% de las mujeres. No es mucho. Digo, no es repetir muchas veces. La mayoría se embaraza en las primeras dos. Las primeras. Entonces, tiene que ver, repito, con el lugar donde se está haciendo el procedimiento. En Argentina, nuevamente, no hay ley. Hay una ley de cobertura de tratamiento que no incluye la subrogación de vientre. ¿Por qué? No lo sé, pero no lo incluye. ¿Se debería incluir? Tampoco lo sé, porque ninguna gestante va a querer hacer un tratamiento de estos si no recibe honorarios a cambio. ¿Y quién le va a pagar los honorarios? ¿La obra social? No, porque no es legal. Eso. Entonces, el tema de coberturas y el tema político es bastante más complejo y capaz que necesitemos muchas más entrevistas para poder desarrollarlo correctamente. ¿En algún momento tendremos este debate en el Congreso? Porque de alguna manera la fertilización asistida en algunas provincias está. Ya no es nacional, ¿no? La ley. En la provincia de Buenos Aires está... La ley es nacional. No, no, no. Es nacional. Ah, ya. Ah. Empezó siendo de la provincia de Buenos Aires en el 2012 y en el 2013 se hizo una ley nacional. Nacional. ¿Tendremos este debate? Voy a ser políticamente incorrecto. Usted sabe que cuando se hizo la... cuando se promulgó el Código Civil Nuevo en el artículo 19 había una frase que decía que la vida comienza en el momento de la fecundación del óvulo o en el momento de la... de que el embrión está en el vientre materno. Entonces, esa parte la sacaron. ¿Por qué? Porque si yo digo que comienza en el vientre materno una vez el embrión en el vientre materno todos los embriones que están vitrificados en una clínica por ejemplo en WIFIN que yo tengo supongamos ocho mil embriones congelados para el Código Civil si hubieran puesto eso esto que yo tengo acá no serían personas ni personas por nacer ni futuras personas ni nada. En el caso actual estos embriones son personas por nacer porque han sido óvulos fecundados y están congelados esperando ser transferidos. Entonces es todo tan complejo que creo que se necesita un poco más de madurez política como para sentarse y discutir estos temas. Tengo acá mi compañera Sofía Trey que quiere hablar de fertilidad quiere hacerle una pregunta doctor. ¿Qué tal doctor? Bueno, salgo un poco Hola Sofía. Hola. Salgo un poco del tema de la subrogación de vientre y me gustaría saber por ejemplo en mi caso soy una mujer de 35 años que nunca fue madre y es recomendable Tienes que preservar la fertilidad. Eso es la pregunta sí. ¿Y cómo se hace? ¿Me tengo que hacer un estudio? Descansalo Sí, sí. Eso se llama años de experiencia de ver mujeres mirando a lo lejos la maternidad doc. No, no está tan lejos. Bueno, a ver Pero se pasa la vida biológica ¿no? Es como muy difícil Estás en la edad correcta para preservar la fertilidad Si me das tres minutos te lo explico Sí A ver A los a los 30 años el 30% de tus óvulos son genéticamente anormales y no sirven 3 de cada 10 a los 30 no sirven A los 35 4 o 5 de cada 10 no sirven A los 40 7 de cada 10 no sirven A los 45 9 de cada 10 no sirven Entonces Estás en el momento de guardar tus óvulos No sabés si vas a ser mamá mañana dentro de tres años pero dentro de tres años vas a tener muchísimas menos posibilidades que ahora Por eso ahora tenés que guardar los óvulos Es muy costoso Creo que eso le pasa a un montón de mujeres de clase media ¿Cuánto es muy costoso? No sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es más? No, no, no que diga que Sofía me diga cuánto es muy costoso Porque capaz que también es un mito urbano Es un mito urbano Eso que yo quiero desmitificar Entonces Doc desmitifique No, que me lo diga Sofía Me habían dicho más o menos como 100 dólares por mes ¿Puede ser? Mantenerlos No El procedimiento completo vale 1.200 dólares Toda la estimulación de la ovulación las visitas médicas las ecografías la extracción y la vitrificación 1.200 dólares ¿Cuánto vale tomarte un avión para ir a Estados Unidos? ¿Cuánto vale? Sí, más o menos eso 1.500 dólares Ahí tenés Un viaje Y después tenés 100 dólares por año de mantenimiento o 200 ponele Por año Por año Entonces me dijeron Es que sí se escuchan muchas cosas pero la realidad es que por miedo nunca fui porque digo Bueno acá lo tiene el doctor Acá lo tiene el doctor Doctor me la va a recibir Me la va a recibir que estamos ahí Sonamos Sonamos Doctor Ha sido un placer escucharlo Un placer Bueno Muchísimas gracias por la entrevista Muchas gracias Un placer Así que bueno Sofía Sí Sofía El miércoles acá Me encantaría O sea Si realmente es real Voy Sí Te está diciendo que sí Te está diciendo que te va a esperar Bueno Bueno Voy Voy a una consulta Lo va a ver el doctor Neuspiller Un placer Gracias Bueno Un gusto Un placer Un placer Inmenso Bueno Te sacó todos los mitos urbanos que tenía 1.200 dólares el tratamiento En su totalidad En su totalidad En su totalidad En su totalidad